El Cairo, Egipto, es una de las muchas ciudades del mundo árabe donde la visita de Barack Obama a Israel no ha pasado desapercibida. De inmensa mayoría musulmana, el pueblo egipcio desaprueba tajantemente esta histórica visita del presidente norteamericano. Sus promesas fueron buenas, dice este ciudadano en referencia a los pasados acuerdos de paz promovidos por Estados Unidos. Pero desafortunadamente no han materializado el 80% de estas promesas. América todavía apoya a Israel. Es un viaje muy cómodo para el presidente desde su posición, se lamenta este otro hombre. Obama no es capaz de solventar los problemas y nosotros ya estamos hartos. Estamos cansados de tanta palabrería. Queremos el tipo de visitas que de verdad actúen. Muchos activistas egipcios ya han solicitado al gobierno que tome partido públicamente ante este viaje de Obama de tres días de duración tanto a Israel como a territorios palestinos. El consenso es casi total entre los egipcios acerca de la visita del presidente Barack Obama a Oriente Próximo. Este viaje no traerá, según ellos, nada nuevo a la actual situación política que viven palestinos e israelíes. Son muchas las promesas repetidas por parte de la administración estadounidense que no han tenido éxito alguno en la consecución de la paz. En el caso de la paz, en el caso de la paz.